Estoy cargando una cruz por quererte tanto y tanto Por este amor imposible, mis pecados voy pagando Porque es una realidad, que ya tienes otro amor Porque no supe ganarte, hoy tengo que conformarme Soy un pobre perdedor Y pensar que yo creía en la gente que decía que eras poco para mí Hoy que todo se ha perdido, me doy cuenta arrepentido Que sin ti no sé vivir Y aquí estoy desesperado, tú te fuiste de mi lado Te cansaste de esperar Y yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar Estoy cargando una cruz Por quererte tanto y tanto Por este amor imposible Mis pecados voy pagando Porque es una realidad, que ya tienes otro amor Porque no supe ganarte, hoy tengo que conformarme Soy un pobre perdedor Y pensar que yo creía en la gente que decía que eras poco para mí Hoy que todo se ha perdido, me doy cuenta arrepentido Que sin ti no sé vivir Y aquí estoy desesperado, tú te fuiste de mi lado Te cansaste de esperar Y yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar Y yo sigo aquí sufriendo Porque sé que estás viviendo Con quien te supo ganar Con quien te supo ganar Con quien te supo ganar En el futuro de mi Chest